Vos, por apellido, por posición dentro de una familia, estás mirado por ahí todavía más que otra gente. ¿Se entiende cómo lo vivías vos y cómo lo vivía la familia? Cuando yo empecé a pensar más en ese tema de cómo lo vivía yo cuando salía algo de ese tema mío, decía, no se merece esto mi familia, más que yo no, porque yo estaba en el tema de la familia. Y yo decía, no se merece mi familia, ni mi viejo, ni mis hermanos, ni mi hermana, no se merecen esto, loco. Yo estuve internado y mi sobrino, Luca, teniendo, no sé, 12 años, 8 años, yendo a verme. ¿Internado, no? A un internado, en una granja, con 20 y pico de pibos de adicto, haciendo que el pobre un ángel vaya a ver a su tío. Entendés, y vos decís, estás así, es pensar que el pibito, o sea, mi sobrino me quiere ver, loco, y tiene que venir hasta acá a meterse en un lugar que no quiero que conozcan en su puta vida. Entendés, y vos decís, puta madre, boludo, qué cagada. Lo mismo cuando estuve preso, bueno, en la cárcel, Luca en la cárcel, y vos decís, mierda. Y yo lo seguí defraudando, hoy no quiero para eso, no va a pasar eso, no me lo voy a permitir. Ahí sí te diga, estando bien, antes de eso, no, me pego un tiro. O sea, no defraudaría de nuevo a mi familia, hacerla pasar por tanto dolor, porque no es el problema de ellos, es el de uno, ¿me entiendes? Era el de uno. ¿Por qué no tenés que subir a un bondi, boludo? O sea, si vos te querés matar, subíte al bondi, explotate solo. O sea, ¿por qué no subís? Gracias a Dios se subieron. Porque después está la opción de ellos, subirse o no. Subirse o no. Bueno, ¿se puede salir? Sí, claro que se puede. Pero hay que ponerle huevo, hay que ponerle labura. Sí, hay que ponerle ganas, hay que ponerle energía. Uno tiene que estar predispuesto. Con un poquito que le ponga a uno, un poquito. Y si tenés ganas de dejarte ayudar por personas que te quieren ayudar, se puede, o sea, no es tampoco la hazaña. O sea, cuesta mucho internamente, pero tampoco es imposible. O sea, viste que muchos piensan que, uy, cuando uno está mal, que está pasando un mal momento, dicen, ah, me voy a buscar merca y chau. No, no, pasa muchas veces a lo contrario. O digo, cuando estás, uy, me está haciendo bien, de nuevo, ojo. Claro, el festejo. Voy a hacer, ahora me lo merezco. Ahora, mirá, me porté tan bien que me salió esto, me salió aquello. La mente del pibe, ¿eh? Muchos. También la tuya, la mía. Me compré el auto de quise, me salió el laburo que quería, voy a ganar una buena plata. No sé. Por ahí me dio un permitido. Un permitido, un premito. El permitido de las pelotas. ¿Por qué? Porque estando bien caes como los peores. Ese es el gran error del payaso, olvídalo. Terrible. Entonces, el payaso que está bien pintado, pero cuando se ríe tiene los colmillos. Obvio. Estuviste en una granja y estuviste en la cárcel. Sí. ¿Cuál de los dos es hoy, si lo pensás, mirando para atrás, el más crudo de los dos? ¿Lugares? Y la pregunta es buena, porque los dos son... La granja no me gustó mucho, porque no... Obviamente la cárcel es el peor en el sentido de... De cosa, pero la granja. Vos sabés que lo loco que yo la dejé también, haciendo más terapia afuera que adentro de una granja o estando internado, o en una clínica. Me ayudó más un doctor afuera. Uno de los que me ayudó, por ejemplo, a dejar morfina, que fui adicto a morfina también, es Enrique de Rosas, un doctorazo, que me dijo, venía, ta, 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 y me reayudo. Es el día de hoy que le agradezco un capo. El mismo en la cárcel hice un tratamiento para las adicciones, con los psicólogos, psiquiatras. En tu recuperación, ¿vos tuviste que decir, che, necesito ayuda? ¿Tuviste que ponerlo en palabra? ¿Sí? Sí. Decir, che, yo solo no puedo, necesito ayuda. Lo bueno es que las veces que, claro, las veces que yo me he internado o he pedido, solo fui a pedir ayuda. Solo, solo, solo. Hablando con mi familia o haciendo los que se den cuenta de alguna manera o algo. Eso siempre. La nombraste a tu hermana. Sí. ¿No? Como alguien dentro de tu recuperación importante. Sí. ¿Por qué? ¿Qué tuvo? Es una de las más importantes. ¿Qué tuvo y qué tiene tu hermana? ¿En el acompañarte, en el ayudarte, en el bancarte? Tanto mi hermana como Zulema. Zulema, mi viejo también. Nunca, mi hermana, cero, cero, cero. Estaba totalmente, no sabía, nunca supo ni lo que fue. Zulema menos, mi viejo menos que menos. Es una familia, gracias a Dios, el único que cayó lastimosamente fui yo. Ella empezó a, porque primero no entendía que alguien así es una persona que está enferma. Y después ella empezó a entender que uno está enfermo, que uno no puede, que uno le cuesta, que la vida se le está yendo. Y si mi hermana por ahí, mi hermana tenía la opción de decirme, bueno, loco, caíste una vez, te ayudé, no respondiste, volviste a caer, no respondiste, caíste de nuevo, ya está, y cuantas veces. Y ella no dejó de insistir en dejar tanto como yo. O sea, me acompañó siempre. Si bien se enojaba, si bien, obvio que es normal, si bien repudiaba, ella estuvo todo el momento, todo el tiempo. Probó de mil maneras, mil maneras. Enojándose, no enojándose, no hablando menos. Pero desaparecía el mapa a mi hermana y de alguna forma ella, no sé cómo se le engeniaba, para que había hermanitos que vos decían, ah, de Dios no son las vanas, es una forma de decirte, no vienen del cielo, son... Está accionando. Claro. Entre ella y mi viejo, en su época mi papá, y Zulema siempre, Zulema es una madraza, es como una madre para mí. Y la verdad que eso fue lo que también me ayudó mucho, me ayudó mucho y yo creo que hasta lo ideó mi viejo. Dejarme mi hermana, dejarme mi sobrino, dejarme Zulema, dejarme bien con ellos. Y yo sé que eso es lo que me va a quedar toda la vida. Y que si algún día caigo van a estarme, ¿entendés? En cambio, yo sé que tengo un seguro de por vida con mi hermana. En el sentido de que donde esté caído, va a estar mi hermana levantándome. ¿Qué recuperaste desde que recuperaste tu libertad y tu salud? ¿Qué recuperaste? Amigos, gente con la que vivo, gente con la que interacciono casi todos los días, gente sana, que si me peleo, me peleo por una torta frita a la tarde, por un mate, porque yo tomo con un olcorante, porque esta persona con azúcar. Recuperé muchas cosas, muchas cosas muy lindas, muy buenas, momentos. ¿Qué es la cocaína? Es lo falso, al principio es como el primer beso. Vos decís, qué lindo, fue el primer beso, y después se transforma en un drácula, mordiéndote todo el tiempo el cuello, o te termina matando de chuparte la sangre, o decís, pará, y seguís. ¿Qué es la libertad? La libertad es poder hacer lo que uno quiere, siempre y cuando no moleste, ni interrumpa, ni perjudique a los otros. La libertad es decir, hoy voy a comer con mi familia, hoy voy a disfrutar a mi gente, a mis sobrinos, hoy voy a mandarle un mensaje a mi hermana, a la gente que quiero, hoy voy a ir a jugar un partidito de fútbol con mis sobrinos, me juntaré con amigos, hoy en el contexto no se pueda tomarlo unos mates, nada, no depender de esa sustancia tan fea que te arruina la vida, literalmente, y hace sufrir mucho a la gente que te quiere, a tu familia, que al fin y al cabo, Gastón, los únicos que están a la larga, quieras o no, es la familia. La familia. Es la familia. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Dios es el pilar que yo tengo para saber que alguna función en esta tierra, por algo estamos todos, de cualquier forma, desde el más chico hasta el más grande, en todo sentido. Dios es la fe mía, Dios es lo que me acerca todas las noches antes de dormir para pedirle que esté bien mi familia, que esté bien yo, que esté bien la gente, que hoy o mañana arranque un buen día y que si pasa, porque todos los días tenemos días malos, que nos pasan cosas, que uno pueda salir adelante. Yo no pierdo la fe nunca. Siempre Dios está presente en mí. Siempre. Porque todos tenemos hoy. Le va a terminar los sueños, le va a terminar la vida, que es más importante. Y que perjudica mucho a su familia. Que antes de consumir, no sé, tenés que salir disparado para otro lado. o sea, que traten de dejar, porque no es que con este mensaje justo va a tomar y ah no, no tomo, no, es imposible. Muy difícil. Que busquen ayuda, que no tengan miedo tampoco para decir loco, la quiero dejar pero no puedo. Con un amigo, con un familiar, con quien sea, no importa, o por ellos mismos. Porque después de dejar esa sustancia o ese infierno feo, van a ver que te sentís más libre también como justamente el programa, te sentís que podés respirar bien, que podés, no sé, que podés hacer miles de cosas y que te rinde todo lo que haces, te rinde el tiempo, te rinde todo, te rinde todo. Es muy positivo. Si vos ves los pros, los contras, de pros no tenés nada con el consumo, nada, no tenés nada a favor y si no, tenés miles de cosas, ganás en todo, sin consumo ganás en todo, ganás. Y si perdés, de última, perdés sano. Porque encima que perdés, perdés consumiendo, peor todavía, porque te cuesta más levantarte. O sea, antes de consumir, pensá loco, porque no es fácil, no es fácil, es duro. Gracias por la charla. Gracias, loco. Gracias. 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 Gracias.